Parece que YouTube me quiere borrar mi canal. Ya no hay nada que hacer. Y Kratos se lanzó al vacío. Ya nunca podrá tener la placa de oro. Tras 10 años de crear contenido, 10 años de pasarse haciendo streams en Twitch, apelar la decisión de YouTube, era la única salida. Aunque no siempre fue así. Kratos fue en un tiempo el mimado de YouTube.